En el entrenamiento de este jueves de Chapulineros de Oaxaca, fue presentado el nuevo gerente administrativo del club deportivo MRCI, el hasta hace unos días futbolista de Alebrijes de Oaxaca, José María Ramírez, quien nos comentó cómo llega esta nueva etapa en su vida. Mi contrato con Alebrijes terminó y bueno, como bien sabíamos, perteneciamos también a la empresa de MRCI y ahora pues ayer me da una grata sorpresa con el contador José Antonio, la contadora Cecilia, que han depositado siempre toda su confianza en mi persona y bueno, ahora con toda la felicidad, pues como gerente administrativo de toda lo que es la estructura del club deportivo. El Chema nos habló de lo que será su primer objetivo en el club. Como siempre como objetivo principal es ahorita que terminó la temporada y empiezan visorías, pues es armar un buen equipo, un equipo que tanto en segunda como en tercera división, que ahorita todavía estamos en tercera división en el torneo, pero en segunda división ya se empieza a ver jugadores de otras segundas divisiones, vamos a ver extranjeros y bueno, es armar un buen equipo porque si ya se vio que este torneo nos quedamos a tres goles de poder calificar, el otro torneo ya es una exigencia poder calificar a octavos de final, entonces, a cuartos perdón, entonces lo primero es armar un buen equipo con el profesor Ayala, tomar las mejores decisiones para el bien del club y así es como vamos a empezar esta fase como en la parte administrativa. Después de su última temporada como jugador profesional, el Chema Ramírez habló de lo que más extrañará de las canchas y de qué forma aprovechará esta nueva etapa en su vida. Ahora sí, adiós al fútbol, retomamos lo que es la universidad, me quedé en quinto semestre de contaduría, la retomamos, las podemos estudiar y bueno, yo creo que esas oportunidades en la parte de la gerencia, pues qué más quisiera uno siempre tenerlas, pero esta es única y la verdad me la ofreció y yo no dudé ni dos veces y la tomé. Entonces, ahora el proceso deportivo a la iniciativa me está costando, pero la verdad feliz porque sabemos que es un buen puesto, la verdad. La verdad, todo el vestidor, los compañeros, yo siempre comenté en la parte con Alebrijos que tienen un excelente equipo, la verdad es cuestión nada más de que ellos la crean, pero en verdad tienen para ser campeones y convivir con la categoría de Venado, de Zully, de Benji, del famoso Churpias, digo, son tantos jugadores de gran categoría que extraña uno todo eso, pero pues la cancha, la afición, pero sin embargo en esta etapa, pues ahora me pongo en la parte de Alebrijos como parte administrativa y pues mi objetivo es ser campeón con Chapo Núñez. Por último, envío un mensaje a la afición chapulinera. Solo invitarlos, es una parte en la cual nos ha costado tanto a nivel primera como segunda, tercera división, tratar de que ellos vengan, pero no hay mejor manera de crear un gran amigo que con los buenos resultados, ¿no? Entonces, pero aún así, ese es un proyecto de Chapulineros que nace pensando en toda esta afición porque viene de años ya, es una tradición, ¿no? Entonces, los esperamos, esperemos contar con todos ustedes y su apoyo, o sea, armar un buen equipo y que todos estén bien. Saludos. Por imágenes de Víctor Urbenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.